Queremos agradecer a los mocanos, que lo tomamos de sus redes sociales, este video. La señora lo subió ella, o sea, el video lo suben también los mocanos, pero la señora está pidiendo que se haga viral y nosotros quisimos contribuir. Y muchos me dirán, no, porque soy un delincuente. Miren, es una madre, como ella lo expresa, y la única forma y el único recurso que tienen ahora las personas de escasos recursos, porque no pueden pagar quizás un medio masivo, es las redes sociales. Esa señora dice que tiene su único hijo y que ha hecho todo, o sea, que quedó viuda y que su esposo murió a los nueve días de nacer su niño. Y que lamentablemente, madre soltera, ha hecho de todo, lo ha llevado a diferentes instituciones y ha querido que su hijo tome el camino correcto, pero el hijo es un delincuente, es un ladrón. Y ella lo reconoce, y el hijo se ha robado varios motores. O sea, un delincuente, un antisocial. Pero ella como madre lo dice, y a mí me dolió, que está haciendo todo lo humanamente posible por recatar a su hijo y está pidiendo ayuda. Entonces, el gobierno, ahí es que tiene que vestirse de humildad, señor presidente, Raquel Peña, funcionario de este gobierno, e ir en ayuda de esa señora. Porque es su único hijo y ella está pidiendo a Grito que le ayuden porque su hijo tiene un problema que es delincuente. Ella lo sabe, ella no lo está tapando. Y ella misma fue y entregó el motor. Y dice ahí en ese video que llevó a la policía para recuperar tres motores más que su hijo se había robado. Entonces, miren, ojalá yo, ojalá alguien me ponga en contacto con esa señora y hacer una campaña. Porque, ¿ustedes saben por qué yo lo hago? Porque como esa señora hay muchas madres, unas que son ratreras, que saben que el hijo está robando y le cogen los chelitos cuando el hijo llega. Mami, toma este celular, mami, toma esto. Sabiendo que es fruto de robo y atraco. Esa no. Esa es que darle una peli y meterla a presa igual que su hijo. Pero cuando una madre así, desesperada, dice, me van a matar al muchacho porque lo quieren... Oiga lo que ella dice. Y eso es verdad. Eso se da en este país. Que suelten a los delincuentes cuando están hartos de ellos y lo matan. Cuando ya sea delincuente, significa un problema para la misma policía. Porque hay policías que tienen bandas de delincuentes. Eso es verdad. Eso se ha denunciado. Eso es un secreto a voz populi. Porque ahí está la muestra. Ahora, ¿cuánta banda de atracadores y de ladrones han agarrado que están involucrados policías? Ahí están. ¿Cómo se dice? Googleélo para que vean todas las informaciones que le salen de miembro activo y ex agente de la policía. Hay policías serios. Hay policías que están dejando el forro por este país. Hay policías que están dejando el forro, su vida. Y ahí recientemente asesinaron a un pobre policía que no estaba en servicio pero fue a evitar un atraco y lo mataron. Y lo mataron. Hay policías serios que se pueden confiar. Pero hay otros que son delincuentes. Como hay jóvenes que son serios y hay otros delincuentes. Entonces esa madre me partió el alma cuando vi el video. De verdad que sí. Porque como ella, en esa situación hay muchas madres que lamentablemente son madres solteras, viven en sectores populares que muchas veces, por más educación que tú le des en el seno de tu familia, pero el amiguito en el barrio, las relaciones, la desesperación económica de nuestra juventud, muchas veces falta de apoyo, falta, que siempre he dicho, falta de orientación. Porque hay jóvenes que por el hecho de que tú vives en un barrio y tú no tienes que ser delincuente. Es falta de orientación y de oportunidad que te digan, mi hijo, es por aquí, por aquí, por aquí. Y que tú veas que sí, que es verdad, que ese camino derecho es duro, pero es más satisfactorio al final. Pero esa madre está pidiendo ayuda, ayúdenme, no lo suelten, llévenlo a un centro correcional, rehabilítenlo, aconsejlo. El presidente de la república, primera dama, hagan un ejemplo y cojan a ese muchacho y quíteselo a la delincuencia. Eviten que lo maten. Porque eso sería un ejemplo para muchos jóvenes que hoy en día andan en la calle, que me están viendo, levantándose ahora. Oye, Roberto Almeida, hablando por un meburro. Y yo con mi fusca voy a buscarme los chelitos ahora. Y cuando vienen a ver, esos jóvenes ven que ese muchachito, que es un delincuente, que anda robando y atracando. El Estado lo agarró, lo saca de la calle y ese muchachito ahorita es un profesional y puede dar charla. Y los amiguitos que están en el barrio lo van a ver y decir, no, es verdad, vamos a dejar esto. Yo no entiendo cómo es que nuestros políticos y nuestra sociedad quieren que nosotros salgamos. Hoy se lanzó el plan, el plan de seguridad ciudadana. Ese mejor ejemplo, señor presidente, déjense que se fueran a Cristo Rey, Bulto y Vaina, la misma checha, eso se ha hecho en todos los gobiernos. El jodido plan de seguridad ciudadana y seguimos más inseguros. Y como se lo dije, con el tema del COVID, eso no va a funcionar así. Es un bulto, no, no, no. Eso va con acciones, señor presidente, es agarrando a esos jóvenes que están metidos en la delincuencia, es agarrándolos, pero no castigándolos, sino dándoles una segunda oportunidad y enseñándoles y motivándoles. Y ahí está esa señora. El mejor ejemplo, mire, presidente, yo sé que usted ve este programa. Y atención, los guaremates del presidente de la república. Arranquen ahora mismo a buscar a esa mujer. Llévensela al presidente, agarran al muchacho que está preso, llévenselo al presidente y comiencen el plan de seguridad social rehabilitando a ese joven. Y usted va a ver que va a funcionar más que siguiendo la policía, matando a esos muchachos. Yo se lo garantizo. Porque es que no queremos adaptarnos a la realidad que vive nuestra juventud. La juventud es la carne en la calle. La juventud es la mayoría de ciudadanos y ciudadanas de este país y del mundo. Entonces tenemos que ir a ritmo a la juventud. Es como cuando uno tiene un hijo. Tú tienes que entender el idioma del hijo. Tú no puedes que el hijo entienda el idioma tuyo. Porque el adulto es usted. El que tiene la experiencia de usted es un muchacho, una esponja que usted tiene que entrar a su mundo para entonces sacarlo y llevarlo al mundo que usted quiera. Eso pasa con esos jóvenes de 15, 16 años. Esa juventud. Yo tengo más un niño adolescente. Y esos altibajos hay que saberlo manejar y no cansarnos de repetir y de estar encima de ellos. Entonces, en el mejor momento, esa señora ojalá llegue al Palacio Nacional y que ese muchacho, el presidente lo agarre. Venga, vamos a hacer un programa de rehabilitación con usted, con este plan de seguridad ciudadana. Vamos a rehabilitar a los jóvenes que andan delinquiendo y vamos a darle oportunidad. Vamos a darle empleo. Vamos a darle preparación. Vamos a ver qué es lo que a usted le gusta. Cantar. Vamos a apoyarlo. Qué es lo que a usted le gusta. La tecnología. Vamos a ayudarlo. Tengo un sueldo. O sea, no es que les regalen. Porque es otra vaina. El gobierno no está para regalar. Es motivar. ¿Qué es lo que usted hace? Venga. Y usted va a ver que ese jovencito, si se logra rehabilitar, va a sacar más de 50 jóvenes de las calles. Se lo garantizo. Ahora, ese plan de seguridad ciudadana que se lanzó hoy, eso es más de lo mismo. Señores, vamos a darle buenas tardes a nuestra hermosa compañera, la periodista Raquel Ortega. Hoy un viernes con olor a lunes. Buenas tardes, Raquel. Sí, viernes con olor a lunes. Sí, viernes con olor a lunes. Sí, viernes con olor a lunes. Viendo a ti hermosa, sí, con esas rosas. Sí. A través de la magia de la magia de la internet, www.telenor.com.deo. Aquí estamos. Hola, gracias de Dios. Gracias por recibirnos en esta segunda hora del toque del mediodía. Sí, es muy doloroso y sobre todo lo sé, lo vivo, soy madre y sé lo que es pensar en lo que pueda ocurrirle a nuestro sí. Con tan solo pensar lo que le vaya a ocurrir, algo malo, algo negativo, entonces hay un dolor muy fuerte que es imposible de describir. Ver a esa madre llorando y pidiendo que por favor no lo suelten, que no lo suelten porque sabe que sí lo sueltan, entonces es para matarlo porque es una práctica repetitiva en este país, lamentablemente. Aquí no hay un sistema de justicia justo de regenerar al delincuente cuando ya pagó también la culpa por el hecho en que fue apresado. Entonces esas debilidades del sistema que tenemos, aunque hay esfuerzo, hay que reconocerlo, hay esfuerzo importante a través del sistema de reforma carcelaria, que muchos no reforman nada, pero bueno, hay esfuerzo, se valora el esfuerzo, pero tienen las autoridades mucho por hacer. Y es como tú dices, Roberto, no hay mejor forma de educar que con el ejemplo. Ese muchacho regenerado y su modo de acción entonces educa a toda la población desde donde él se desenvuelve. ¿Es lo mismo, Raquel, que venga a mí a hablarme, prumeburro, un corrupto político o un corrupto policía que me venga a hablar un delincuente que se ha rehabilitado? No es lo mismo, nunca lo será. Porque cuando tú vienes a hablar yo te voy a escuchar, sí, pero yo voy a decir, ¿qué es lo que te estás hablando? Si este es peor que yo, un corrupto de cuello blanco. Ahora, cuando viene un delincuente y me dice, vea, yo estaba en la calle, vea esta cicatriz, vea este balazo, vea, yo estuve preso. Hice esto, pero mira lo que estoy ahora. Y vea ahora, el Estado me dio una oportunidad y ahora yo tengo mi empresa, ahora yo gano bien, ahora yo vivo bien. Yo mismo, escúseme que me ponga de ejemplo, yo me crié un jodido barrio de los más peores de este pueblo, Rabo y Chivo. Y la mayoría de mis amigos es que no se fue para Nueva York a vender drogas, es que no cayó preso, está muerto. Y me pongo de ejemplo que me escuse, pero porque me bajé a estudiar. Confiar, yo busqué la oportunidad, pero no todo el mundo ve la oportunidad, todo el mundo la ve. Claro que sí, porque no sabemos cuál ha sido el escenario en que se ha desenvuelto ese muchacho, la vida que ha vivido. No, es un barrio. Sí, la mamá quizá no ha tenido la forma y la educación ella misma quizá para darle a su propio hijo. Hay diferentes recursos que hay que buscar. Por ejemplo, si tenemos el Infotel, el Instituto de Formación Técnico Profesional, que capacita en diferentes quehaceres, gratuitamente, gratuitamente y tiene unidades móviles. No, mi hermano, al contrario, crear más unidades móviles de las que tiene en todo el país. ¿Tú sabes por qué deberán de cerrar el Infotel? Y ahí se te educa en técnicas, sobre todo, no solo en el Infotel. Porque el Infotel actúa siendo una institución pública como una institución privada. No te cobran un centavo al estudiante. Pero, claro que sí, yo pago Infotel. No, no, las empresas de ley, pero eso es de ley. Pero está bien. Eso no lo creo Infotel. Pero el Infotel debería, pero espérate, el Infotel debería de salir. El 1% de las empresas que tienen que aportar para la sustitución. No, perdón, perdón, el Infotel debería de ir a los barrios. Lo hace. ¿Dónde lo hace? Claro que sí, tiene muchísimas unidades móviles. Dime qué barrio de este pueblo está en el Infotel. Pongo ejemplo mi pueblo que conozco, Aldedillo, en mi provincia, tiene unidades móviles. Tiene como ocho unidades móviles. Guaguas gigantescas donde dan cursos de peluquería, salones de belleza, costura, repostería. Un sinnúmero de cursos de electricidad. Lo que pasa es que no la buscan. ¿Quién la buscan? La gente. O sea, no la solicitan. Pero ¿qué es el problema? Es que el gobierno no puede trabajar como una institución privada. A ver tú aquí donde es mí, a la juventud que venga, que vayan a los teteos, que cojan los domingos y los sábados donde están los teteos y pon esas jodidas y damos de Infotel. Es que el Infotel no es del gobierno, asesora al gobierno en materia técnica. Claro, depende del gobierno porque cobra a través del gobierno. Recibe apoyo, así como reciben las ONG. Por eso mismo. Toda la ONG. Por eso es la ONG también, son bultos, son bultos la ONG. Lo que quiero decir es que hay instituciones, que el gobierno entienda que en esta época, en este siglo XXI que estamos viviendo, estamos 4 de junio, el gobierno debe de ir a la juventud. No, la juventud nunca va a ir al gobierno. Los hijos van donde los padres. Es uno que tiene que ir donde los hijos. Obligatoriamente, o sea, tiene que haber un juego de doble vía, indudablemente un juego. Y yo lo que quiero significar es que hay diferentes recursos. Lo que pasa es que a la gente también le gusta lo fácil y que todos se lo den. Que le den la comida cocinada y si es posible que se la ayuden a masticar. Y no debe ser así. Debemos de enseñarles a cómo pescar. Sí, pero el gobierno tiene que buscar formas de cómo llegarles porque no le está llegando. Esas son formas. Lo que pasa es que en todos los barrios hay juntas de vecinos, hay actividades, el grupo deportivo, hay diferentes líderes en los barrios. Es que, óyeme, la Biblia dice, la Biblia dice, Jesucristo en la cruz perdonó al ladrón. Porque, óyeme, el que está bien, el que está estudiando, el que está por buen camino, ok, suéltalo ya porque tú le enseñaste a pescar. Al que tú le enseñaste a pescar, suéltalo. Búscame al que no sabe pescar, búscame a los delincuentes, a esos muchachos cuando los agarran presos. Infotel debería estar metido en los cuarteles. Y tú crees que no. Yo te pongo el ejemplo que conozco, por supuesto, el de mi provincia. Existe, tú sabes las clases que se le imparten en la fortaleza a Juan Anóñez. ¿Quién es que se le imparten? Docentes del Infotel. Y vamos a hacer un programa en vivo desde la fortaleza para que tú veas qué producen esos internos. Lo que pasa es que no en todo el país existen líderes que gestionen, que busquen y que quieran el desarrollo de sus pueblos. ¿Cuántas provincias en la República Dominicana? No en todo. Entonces aquí no hay líderes. ¿Cuántas provincias? Ni líderes políticos, ni comunitarios. No les interesa ese desarrollo. Pero estoy bien geográficamente. ¿Cuántas provincias que tenemos? Tú bien sabes. Son 32, son. Como el distrito. ¿Eh? Estamos hablando de una. Te estoy poniendo el ejemplo que conozco al dedito. Sí, pero es un ejemplo. Eso es menos de un 1%. Pero que lo existen en otros lugares. El gobierno, por ejemplo, ahora lanzó un plan de seguridad nacional para combatir la delincuencia. Ahí estaba la policía. Lo lanzan cada rato. ¿Dónde está la estrategia verdadera? De decir, Infoteven, tú me vas a tener que, tú me vas a tener que educar. Dice Chubasque, tú viste lo que dijo Chubasque, del Interior y Policía. Que no había funcionado antes el plan porque estaban cada quien por sus lados. Pero que ahora hay una concentración de todos los recursos e instituciones juntas y que van a haber resultados. Le estaba diciendo al presidente, el presidente, usted verá, que ahora sí va a haber resultados. Vamos a ver, Chub, te vamos a tomar la palabra. Mi querido amigo Chub, cómo va a haber resultados, dice un científico, que para tú obtener algo diferente, tiene que hacer algo diferente. Resultado positivo debe hacer cosas diferentes. Si tú haces lo mismo, va a tener el mismo.